Y ayer que llegué del rancho me arrastraba de la risa cuando supe la noticia lo que le hicieron al Sancho Don Pancho le di una taza de su propio chocolate dizque pa' lavar su honra también la de algunos cuates toda la gente decía que Don Pancho sospechaba que cuando salía de casa su vieja se lo sanchaba por eso es que tendió el cuatro allá por la madrugada disfrazado de su vieja en la cama lo esperaba con la pistola en la mano le desea bien ofendido con la vara que tú mides con esa serás medido con la pistola en la mano le desea muy ofendido con la vara que tú mides con esa serás medido y aquí no termina el caso, aquí está lo divertido el Sancho no busca viejas ahora andas con los maridos